Se acerca el pago del impuesto predial en Bogotá y miles de capitalinos están preocupados por saber de dónde van a sacar la platica para pagar el impuesto. Lo bueno es que hoy le traigo dos opciones, la primera de ella para que se ahorre una buena platica y la segunda para que el pago no le quede de un solo totazo. La Secretaría de Hacienda anunció que quienes hagan el pago del impuesto predial antes del 26 de abril recibirán el descuento del 10% en la totalidad del documento. Este descuento suena tan tentador que ustedes se preguntarán, pero Vanessa, ¿cómo hago para acceder a él? Pues es muy sencillo. Lo primero que debe hacer es ingresar a la página de la Secretaría de Hacienda, buscar la sección Pagos de Impuestos 2024, diligenciar el formulario y una vez le de buscar, el sistema le arrojará el recibo de pago. Uso lo único que tiene que hacer es ir a pagarlo a los siguientes bancos autorizados y acceder al descuento. Si usted no tiene la plata completa para acceder a este beneficio, no se preocupe porque hay una segunda opción. En esta opción usted puede realizar el pago del impuesto predial en cuatro cuotas. Es decir, si ese impuesto predial vale cerca de 4 millones de pesos, usted va a realizar cuatro pagos de un millón de pesos por cuatro meses. Los pagos son junio, agosto, octubre y diciembre. Quienes deseen acceder a esta opción de pago tienen hasta el 10 de mayo, escuchen muy bien, 10 de mayo, para inscribirse en la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda. Importante, no me puedo ir sin decirles que quienes accedan a la opción del pago a cuotas no tendrán el descuento del 10% en el pago del impuesto predial. Pero bueno, antes de que se vaya, cuénteme de qué otros trámites le gustaría saber en los comentarios.